Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la comunidad informa primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. Bienvenidos. Muy buenos días, oyentes de Solar Estéreo. Bienvenidos a las noticias en esta mañana de lunes 29 de marzo de 2021. Las seis, tres minutos. Tengan todos ustedes una excelente mañana. Amanda Barrera, buenos días. A partir de este momento, la lectura de noticias. Con Marta López, la dirección del señor Roque Olaya, y la participación de nuestra audiencia, que comparte su tiempo, su espacio, con nosotros en esta mañana de lunes. Buenos días, Ejismundo Galvis, en la Villa Olímpica. Bienvenido a las noticias en solar. Marta Patiño Jaramillo. Uy, madrugó hoy. ¿Qué tal? Excelente mañana. Las seis con cuatro minutos. Los que no me encuentran, me pueden solicitar el link para compartirles este espacio noticioso. A través de Facebook Live. Excelente mañana. Para todos ustedes, seis, cuatro minutos. En solar, ciento siete punto siete. Las noticias de la semana. Bueno, inicio contándoles que mañana martes 30 de marzo, acá en el municipio de Cimitarra, estará el Banco de Sangre Higuera Escalante. Escalante, la invitación se hace para toda la comunidad que quiera participar de esta campaña voluntaria de donación de sangre. Desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche, en el parque principal, estará la unidad móvil del Banco Higuera Escalante. Donar sangre es donar vida. Salvas tres vidas cada vez que donas sangre. Y es un mito que engorda o que adelgaza, que debilita. Esto es mentira. Es el mejor regalo que puedes dar. La oportunidad de vivir a otras personas. Mañana, gran campaña, donación voluntaria de sangre con el Banco Higuera Escalante en nuestro municipio. Sistema informativo. Edi Joana Fontecha García, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amaneces? Dios te bendiga. A las seis de la mañana, cinco minutos. ¿Ustedes sintieron algo raro ayer? A las diez de la mañana, en punto, ayer domingo, un sismo sacudió a Santander. Así es, el Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo de magnitud 4.5 grados en la escala de Richter tuvo una profundidad menor a 39 kilómetros. Aunque su epicentro fue en Boyacá, municipios como Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón también sintieron el sismo. Por el momento, las autoridades departamentales no reportan víctimas ni daños tras el fuerte movimiento. Sistema informativo. Las seis de la mañana, seis minutos, don Armando Galindo, buenos días, extrañándolo por acá. Excelente día, nuevamente en Morro Negro, pero estamos sin luz desde el jueves y no nos dicen qué pasa. Hemos hecho varios reportes y no sabemos qué pasa. Feliz día y bendiciones para todos los oyentes. Vea, mi gente de la ESA, no sean así con los amigos de Morro Negro. Desde el jueves sin energía eléctrica, terrible, para la cuadrilla, porque eso es por cuadrillas también, que es responsable de este sector. Le pedimos el favor, a nombre de la comunidad de Morro Negro, solucionarles el problema. Desde el jueves sin energía, yo tengo entendido que llaman a una línea gratuita desde el celular para reportar el daño, pero la verdad no sé de dónde les contestan, si de cimitarro o a nivel nacional, en cuánto tiempo les dicen que le van a solucionar, pero esperamos que alguien de la ESA, que me esté escuchando, así sea el vigilante que es el oyente de Solar, nos haga el favor de comunicarle a la cuadrilla, vaya a la oficina de la ESA, que desde el jueves los amigos de Morro Negro se encuentran sin el servicio de energía eléctrica. Injusto. Estas son las noticias de hoy. Les voy a contar, oyentes de la Sintonía Solar Estéreo, que Campo Padilla cuenta con Acueducto Veredal, es una obra con progreso social. Cerca de 600 personas de este sector de La Trocha contarán con este vital servicio, gracias a la construcción y entrega de su Acueducto Veredal, otra obra realizada por el alcalde Wilfrán Fernando Sabogal Yarse en Campo Padilla. Escuchemos al mandatario en la inauguración que se llevó a cabo en este sector. Nos encontramos en el corregimiento de Campo Padilla, estamos acompañados acá de los diferentes líderes, presidentes de la Junta de Acción Comunal, estamos haciendo entrega oficial del acueducto. Son 110 familias beneficiadas de este proyecto, más o menos 600 habitantes que conforman este caserío de nuestro municipio. Son obras que queremos llegarles, obras oportunas, porque sin agua potable no hay calidad de vida. Por eso nuestro propósito y lo que está plasmado en el plan de desarrollo es llegar con agua potable. Igualmente estaremos iniciando otro proceso en el corregimiento de San Pedro de la Paz. Las hemos priorizado, son corregimientos que tenían estas limitaciones. Todos los esfuerzos económicos con recursos propios hemos logrado darle solución a estos beneficiarios. Nos sentimos hoy contentos de verlos, de escuchar la calidad del agua, todas las dificultades que tuvieron que pasar, pero nosotros como gobierno los estamos acompañando, los estamos arropando y ese es el propósito que tenemos en este cuatrenio. Por su parte, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Campo Padilla, William Ramírez, recordó la odisea que tenían las familias para poder tener el preciado líquido en sus viviendas. Había un llenado igualmente, pero entonces con mucho más tiempo, la cual la bomba trabajaba 24 horas al día porque tocaba en la noche dejar llenar los tanques para poder que todo el mundo recoyera el servicio. Hoy en una hora, hora y veinte, todo el mundo puede tener el agua en su vivienda. Un 95% de pureza, de aumento, aumentó un 95%. Había familias que subían por la llegada del agua, gracias a Dios ya se nos da en muy buen estado y muy ligero. El concejal que representa esta zona, María Andrés Cortés, agradece al alcalde por el respaldo y compromiso con esta comunidad alejada de la cabecera municipal. Aquí en Campo Padilla hoy estamos inaugurando este acueducto tan importante, en donde se benefician más de 160 viviendas, más de 400 personas. Un acueducto que años anteriores estaba en pésimas condiciones. Hoy, como lo pueden ver, tenemos dos tanques muy grandes que le da capacidad para el agua a esta comunidad. Hoy la comunidad está muy agradecida, agradecerle al alcalde de Wilson Sao Hogar por su gestión, por su compromiso con estas comunidades. Decirle al alcalde que con progreso social, sí le puede. Y precisamente ahora que estamos hablando de acueducto, de agua, ¿qué estará pasando con el problema que estaba presentándose, o que se había presentado para el sector de Altos de La Paz y la expansión, la nueva expansión, los nuevos barrios del municipio de Cimitarra, que se encontraban sin el servicio de agua debido a un daño que se presentó con el transformador, donde están ubicadas las bombas que trabajan hacia estos barrios del municipio? Saludando a Edi Joana Fontecha García, Gilberto Cruz y María Durleito Losacañas, que llegan a la sintonía a través de Facebook Live, vamos a hacerle contacto directo con el señor gerente de Aguas de Cimitarra, el señor César Ovalle, para que él nos cuente qué está pasando, qué ha pasado con este daño, si ya se solucionó o si por el contrario hay que seguir esperando y cuánto tiempo. Vamos a ver qué nos conteste el señor César Ovalle, ya habíamos hablado con él anteriormente. Aló, buenos días César, ¿cómo está? Cuéntenos qué ha pasado con el daño... Buenos días, Mastica. ¿Qué ha pasado con el daño del transformador que trabaja para las comunidades de Altos de La Paz y la nueva expansión para que puedan tener el servicio de acueducto? Mastica, buen día y buen día a la comunidad. No, lo que yo le manifestaba que el tema del transformador es el que nos está generando falla aquí en el servicio de voltaje, en el servicio de electricidad aquí en la planta, a las bombas que desafortunadamente nos quemó y a la otra bomba que tengo ahí de repuesto, una bomba que está aquí alquilada. Ese transformador como tal, pues ya contratamos un técnico, estamos a la espera de que él nos defina el tiempo que tenga para venir a arreglarlo o que lo podamos enviar allá. Desafortunadamente nos cogió esta semana ya en Semana Santa y casi todo el mundo sale a vacaciones. Entonces estamos a la espera de que el técnico nos defina la posibilidad de que él venga directamente aquí a hacerle mantenimiento del transformador porque lo que se ha hablado con los profesionales y la gente que sabe de ese tema es que al transformador se le puede hacer el mantenimiento, ¿no? Entonces se le puede arreglar de pronto el daño intermitente que tiene. Entonces en eso estamos a la espera de que podamos solucionar eso. Para comprar un transformador nuevo, eso no es ir así nomás como a comprarlo porque se demora la que la traía, estábamos averiguando por ahí para la posibilidad de adquirir un transformador nuevo, pero resulta que eso se demora un tiempo hasta que lo traiga porque según creo esos son importados. Pero de igual manera tienen los fondos económicos para comprarlo. No, nosotros en la empresa ahí, pues para adquirir un transformador, claro, sí lo tenemos. Pero igualmente, como te digo, o sea, es un transformador que si lo llegásemos a adquirir nuevo, se nos va a demorar, creo que está en el tope de unos 30 o 40 días en llegar. Entonces, por lo pronto estamos trabajando con lo que podemos aquí dentro de la planta. Ya anoche nuevamente abrimos para la zona de expansión a medianoche. Ahorita las 10 cerramos nuevamente, estamos abriendo en la noche porque pues en la noche la comunidad tiene más la posibilidad de llenar los tanques, de que el servicio les llegue más ligero. Entonces estamos en esa tareita de estar bombeando o abriendo para la zona de expansión cada 48 horas mientras se nos llena el tanque arriba de la zona de expansión, pero estamos haciendo con la bomba que tenemos de refuerzo porque nos toca prenderla cada hora, 8 minutos porque se nos recalienta las dos bombas alternas que tenemos, dan de menor capacidad, dándole apoyo allá al llenado del tanque. O sea, ya no se está necesitando el apoyo del carro de los bomberos y carro tanques. Sí, también yo siempre lo he dicho de antemano, le agradezco a don Jorge, a los bomberos que han estado muy, muy pendientes de eso. También que ya estuve el apoyo del batallón, con un carro también de bomberos que no han estado colaborando de una u otra forma ahí. Sí se necesita, claro, porque hay partes de pronto donde no les alcanza llegar el servicio porque es que el llenado del tanque no se hace al 100% arriba. Entenderán que no es lo mismo una bomba que esté trabajando con toda la capacidad a estar trabajando intermitentemente así, ya tener una de menos capacidad. Entonces, en esta semana, mientras pueden revisar con ayuda técnica o de personas técnicas en el tema, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando para normalizar el servicio? Yo no le puedo dar un tiempo, Martita, porque sería ponerme de crear falta de expectativas o ser de pronto irresponsable en ir a dar un tiempo, porque si de pronto el técnico no me alcanza a llegar esta semana, porque esta semana es la Semana Santa, entonces yo voy a quedar más con la comunidad. Estamos trabajando con lo que podemos, hoy vamos a hacer otra diligencia, vamos a hacer otra diligencia si podemos adquirir otra bomba de una mayor capacidad, que nos pueda trabajar a 220, que no nos trabaja a 440 y nos pueda trabajar a 220, si nos llega a ir bien, si nos llega a ir bien como tenemos pensado, Dios mediante, posiblemente se puede restablecer el servicio por ahí para miércoles o jueves, si nos llega a ir bien, creo que es muy claro también en las palabras que digo, si todo nos llega a funcionar como tenemos de pronto pensado, podemos estar nuevamente regulando el servicio por ahí para miércoles o jueves y Dios mediante, sino que es lo que tenemos pensado, desplazarnos hoy hacia el corriente de Puerto Araujo, a sacar una bomba que haya, ya que también es de la empresa, que la podemos poner a funcionar así, mientras, ya con tranquilidad puede venir el técnico a hacer el mantenimiento del transformador. Bueno, muchas gracias con este tema, estamos atentos de cualquier novedad, nos la hagas a ver para poder comunicarle a los habitantes de este sector. Sí, yo ya me senté con el señor alcalde, ya les puse el tema, toda la situación que está pasando aquí, porque esto es un sistema, por lo menos en el sistema de bombeo, que ya tiene sus 8 o 9 años de uso cuando lo instalaron y con eso se ha venido trabajando, pues desafortunadamente el transformador comenzó a tener una falla en unas fases ahí, pues los técnicos profesionales son los que más saben en ese tema, pero lo que me ha manifestado es que tiene sus fallas en esas fases, eso se lo manifesté al señor alcalde de la reunión que tuve ayer, y la idea es presentarle a él un proyecto para otro tema, otro sistema de bombeo, donde podamos ir mejorando el cartillo día a día. Pero vuelvo y le digo, si todo nos sale bien como tenemos de pronto pensado, Dios mediante, podemos estar restableciendo el servicio con mayor frecuencia, porque ahorita lo, como le digo, estamos abriendo cada 48 horas, y lo estamos haciendo en la hora de la noche. Si nos, si nos mejora, si nos va bien en el pensado que tenemos, practica Dios mediante, pues estaremos de pronto mejorando a partir del miércoles de su juez. Bueno, excelente. César, con respecto a la recolección de basuras, ¿hay algunos cambios en esta Semana Santa, el día jueves y viernes santo? No, si hay algún cambio, no, la verdad no he tenido como, no he pensado eso, no he pensado eso, maldita, porque estoy estos días como dándole duro a mirar a solucionar el problema de qué, del daño del agua, así. Entonces, no me ha quedado tiempo estos días como para si voy a hacer un cambio o algo. Si llego a hacer un cambio o algo, pues, utilizaré los medios de comunicación aquí del pueblo y haré algún periconeo por las calles del municipio, un periconeo aquí en la cabecera municipal, si llega a haber algún cambio, ¿sí? Listo, es eso. Pero todavía no he tenido ninguna, no he tomado ninguna determinación. Ok, bendiciones, nos cuenta cualquier inquietud, ¿vale? Bueno, amén. Yo le bendiga un excelente día. Bendiga, bendiga, bendiga. Amén. Escucha, de lunes a sábado, de seis a siete de la mañana, la Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias, locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Seis de la mañana con veinte minutos en Solar Estéreo, ciento siete punto siete. Han llegado a la sintonía Pedro García, buenos días, excelente mañana, Yasmina Redondo, Gloria Janet Rincón, Maritza Díaz, Paula del Mar, Víctor Manuel Hernández Martínez, para todos, buenos días, bienvenidos, excelente comienzo de semana, ya estamos en la Semana Santa, ayer se celebró el Domingo de Ramos, por vía virtual se llevaron a cabo las diferentes eucaristías. Un abrazo para toda la comunidad católica, para todos los que están en sintonía, muchas gracias a Gismondo Galvis, nos hace el aporte con respecto al tema de las comunidades de Morro Negro que se encuentran sin el servicio de energía desde el pasado jueves y nos dice que llamando a la línea ciento quince, hacer el reporte con el recibo en mano porque van a pedir algunos datos que hay ahí. Pero don Armando nos dice que ya hicieron ese reporte a la línea ciento quince, que han sido varios reportes y ayer dijeron que no había ningún reporte, la cuadrilla no contesta el teléfono y siguen entonces padeciendo de este problema las comunidades de Morro Negro. Grabe la cosa, porque vean, ya han hecho los reportes y ellos dicen que no, que no están. Esperamos que este último reporte en el cual informan de la falla del servicio y de los otros reportes que se habían hecho, ahora sí les sirva de algo y que la gente de las cuadrillas le contesten por favor a la comunidad de Morro Negro que se encuentra desde el jueves sin el servicio de energía eléctrica. Sistema informativo Seis de la mañana con veintiún minuto en la comunidad informa el micrófono cívico de Solar a esta hora, hoy lunes veintinueve de marzo, día ochenta y ocho del año, con más información. Atención, la registraduría entregará datos de colombianos para proceso de vacunación. La entidad a cargo del Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, anunció que pondrá a disposición las bases de datos de los colombianos con el fin de contribuir al Plan de Vacunación Nacional contra el coronavirus establecido por el Ministerio de Salud. Seis veintidós en Solar, tres muertos y ciento treinta y un nuevos casos. Es el reporte del COVID-19 hasta el día sábado en el departamento de Santander. De acuerdo a los datos entregados por el Ministerio de Salud, este sábado veintisiete de marzo fueron reportados ciento treinta y un nuevos positivos para coronavirus en Santander. Seis veintidós, ciento siete punto siete, seis veintidós. Ahí les deben dar un código y ese código se lo envían al encargado de los reportes. O sea que ese código es el que los va a salvar a don Armando en morro negro para que con este le pongan allá el llamado de atención a quienes recibieron el reporte y a su vez, valga la redundancia, no lo reportaron. Seis veintitrés minutos. Reportan noventa y siete casos nuevos en el departamento, tres fallecidos hasta este domingo. Reporte del Ministerio de Salud para el departamento de Santander. Comenzó la vacunación a mayores de 70 años en Bucaramanga y su área. El Hospital Universitario de Santander confirmó que desde este domingo ya pueden acercarse a los mayores de 70 años para vacunarse contra el COVID-19. A través de las redes sociales de la entidad de salud se confirmó que desde este domingo, veintiocho de marzo, los adultos mayores de 70 años ya pueden acercarse a las sedes para vacunarse contra el coronavirus. La S. Hospital Universitario de Santander invita a la población mayor de 70 años que no se ha vacunado aún contra la COVID-19 a que se acerquen al punto de vacunación en el área de consulta externa, según dice el comunicado. El área de consulta externa del centro de salud queda ubicada en la carrera 33, número 2975, en la ciudad de Bucaramanga. El subgerente de servicios médicos del Hospital Universitario de Santander, Carlos Ibarra, comentó que en el hospital estamos trabajando bajo las medidas del Ministerio de Salud. Hemos hecho la vacunación de manera escalonada y prioritaria. Desde este domingo, los mayores de 70 años pueden acercarse al área de consulta externa y de manera ordenada se irán vacunando. Los únicos requisitos para que las personas accedan a las dosis son la cédula de ciudadanía y que el paciente esté priorizado y registrado en la página de Mi Vacuna. 6.25 minutos, mañana martes 30, se estará llevando a cabo en el municipio de Cimitarra campaña de donación voluntaria de sangre desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en el parque principal, donde se estará ubicando la unidad móvil del banco de sangre y higuera escalante. Los esperamos de 8 de la mañana a 7 de la noche. El donar sangre no engorda, no debilita, no adelgaza y es el mejor regalo que puedes dar, la oportunidad de vivir a otras personas. Dona sangre, dona vida. Sistema informativo Buenos días, Eduardo Riaño, ¿qué tal? Bienvenido a las Noticias en Solar. 6.25 minutos. En Santander, 36 municipios registran casos activos de COVID-19. La Gobernación de Santander informa a la comunidad que con fecha del 27 de marzo fueron reportados 36 municipios con el virus activo para un total de 1.183 casos en el departamento. Están distribuidos de la siguiente manera, Aratoca 1, Barbosa 16, Betulia 1, Bucaramanga 533, Cepita 5, Charalá 4, Chipatá 1, Cimitarra 4, Contratación 3, Coromoro 1, Barranca Bermeja 120, El Guacamayo 1, El Socorro 16, Florida Blanca 211, Girón 71, Lebrija 7, Los Santos 2, Mogotes 1, Ocamonte 1, Oivá 1, Páramo 2, Quede Cuesta 90, Puerto Wilches 3, Sabana de Torres 10, San Benito 1, San Gil 47, San Vicente de Chucurí 12, Simacota 2, Suaita 1, Sucre 1, Suratá 1, Tona 1, Valle de San José 2, Vélez 4, Villanueva 1 y Zapatoca 5. Además se registran 131 nuevos contagios. Los casos se encuentran en los municipios de Barbosa 2, Bucaramanga 57, Cimitarra 1, Concepción 1, Contratación 1, Chipatá 1, Barranca Bermeja 12, El Socorro 2, El Guacamayo 1, Florida Vida Blanca 24, Girón 6, Piedecuesta 7, Puerto Wilches 1, Paramo 1, Sabana de Torres 2, San Gil 5, San Vicente de Chucurí 3, Sucre 1, Simacota 1, Suratá 1 y Vélez 1. Por otro lado, 122 es el número de pacientes recuperados por día en Santander y corresponden a Bucaramanga 54, Capitanejo 3, Charalá 1, Concepción 1, Barranca Bermeja 18, El Socorro 1, Florida Blanca 16, Girón 11, Huaca 1, Piedecuesta 8, San Gil 5, Vélez 2 y Villanueva 1. Desafortunadamente tres personas fallecieron a causa del COVID-19 y residían en Bucaramanga 2 y Florida Blanca 1. Para un total de 94.037 casos, de los cuales 1.183 están activos, 89.380 recuperados y 3.474 fallecidos. Ante estos resultados, se sigue pidiendo a la comunidad, a nombre del gobernador de los santandereanos, continuar con las medidas de prevención. El aislamiento físico y social, evitar salir de la vivienda, hacerlo solo para satisfacer las necesidades básicas, el uso del tapabocas, lavado de manos constante. 6.28 minutos. Sistema informativo. Eduardo Riaño, buenos días a nuestra audiencia en la sintonía de las noticias, a nuestra agente de la carrera cuarta, muy buenos días para Yoya, oyente consolar FM Estéreo, 107.7. Las 6.29 minutos. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana, la comunidad informa primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. Paola del Mar, buenos días. Ladis Jacome, hola, buenos días. Marta, que mi Dios te bendiga siempre. Irne, Irne, Irne. ¿Qué tal? Buenos días, familia Solar. Abreú, bonito día para la bonita. Joan Sebastián Pérez, ¿qué tal? La familia Pérez Amaya en los cerros. Hola, Martica, buenos días. Es Betlana Petuoba. Hola, Martita, buen día. Aquí saludándote y al staff, al público, a Cimitarra y a toda Colombia. Deseo para ustedes un gran lunes y una semana santa llena de bendiciones y paz para ti y ustedes allá. Yo ya de vacaciones toda esta semana acá en Brasil. Saludos. Es Betlana Petuoba. Dios te bendiga. Esta era la oportunidad. Un abrazo. Cuídate mucho. Ladis Díaz desde Cartagena. Buenos días. ¿Cómo estás? Y Giovanni Ruiz Gómez. Saludos desde Saloa Cesar, Colombia. Muchas gracias, oyentes que están con nosotros en esta mañana de las noticias. Seis treinta minutos. Sistema informativo. Atención, otros otros informes a esta hora en la mañana. En menos de setenta y dos horas fallecen tres médicos en Barranquilla por COVID-19. Mucha atención, el gremio médico manifestó su preocupación, pues hay otros miembros de la comunidad hospitalizados. Los médicos lucharon varios días por su vida en unidades de cuidados intensivos. El avance de la tercera ola por COVID-19 en Barranquilla también ha comprometido un alto número de contagios entre miembros del cuerpo de salud que están atendiendo la emergencia en primera línea. En medio de ese incremento de contagios se registró la muerte de tres médicos en menos de tres días. Entre ellos se encuentran Jason Marín, un joven de tan solo treinta y dos años que trabajaba en el área de rehabilitación respiratoria del hospital de Malambo y quien falleció tras luchar varios días contra el virus en una unidad de cuidados intensivos. También se suma Carlos Salgado, un médico de setenta y dos años que estaba desde inicio de marzo hospitalizado por las complicaciones derivadas al virus. Su deceso se produjo este sábado. A su vez, ese mismo día se reportó el fallecimiento del gastroenterólogo Nadine Said Hassan, quien era especialista en varias especialidades, entre ellas vías digestivas, y fue profesor de varias generaciones en diferentes universidades de la ciudad. De acuerdo con Ulay Beltrán, consultor en salud pública, se está presentando pérdidas profesionales irreemplazables, toda vez que están incrementando los contagios en la región. Lo que está ocurriendo tiene tres factores que impulsan la realidad que estamos viviendo. El primero es el comportamiento propio del virus. No podemos hablar que la solución está con nosotros. El virus está circulando, está matando y mutando. Por lo tanto, debemos tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Nos estamos exponiendo, no podemos subestimar el riesgo. Tenemos que respetar las medidas que nos permiten protegernos, indicó. Sin embargo, señala que el drama no se detiene, pues en la ciudad de Barranquilla hay actualmente un alto número de médicos que se encuentran hospitalizados tras haberse contagiado del virus, lo que los ha llevado a tener complicaciones en sus condiciones de salud. Beltrán advierte que en la medida en la que se siguen incrementando los contagios, se va a seguir presentando más afectación en el personal de la salud, el cual recientemente empezó a ser inmunizado con la vacuna de Pfizer. Buenos días, Marta Almeida, desde el barrio Lagos Quinta, en la ciudad de Ucranamanga. Dios te bendiga. Antonio Rojo. Hola, Martica. Buenos días. Bendiciones. Feliz inicio de semana. Un abrazo. Saludos desde Socorro, Santander. Ya te iba a decir que desde Tunja. Antonio, Dios te bendiga. Cuídate mucho. En Barranca Bermeja, Robin Chacón Rodríguez. Buenos días. André Iguiza. Hola, Martica. Buen día. Un saludo a todos los cimitarreños y los integrantes del restaurante El Ganadero. André Iguiza en sintonía. ¿Qué tal? Excelente mañana. Seis con treinta y tres minutos en las noticias del lunes. Sistema informativo. Ana Sofía. Buen día. Dios te bendiga. Ollentes desde el barrio La Arrocera. Seis treinta y cuatro en Solar. Mañana, martes treinta de marzo, campaña de donación voluntaria de sangre con el banco Higuera Escalante desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche en el parque principal. Dona sangre, dona vida. Sistema informativo. Gobernador de Santander realizó mesa de trabajo entre el gobierno departamental y municipal en Cimitarra. El gobernador Mauricio Aguilar, junto al alcalde Wilfrán, Fernando Sabogal Yarse, los honorables concejales y los gabinetes municipal y departamental evaluaron las necesidades de la región y las áreas que requieren intervención prioritaria. Durante la jornada se habló de proyectos de inversión en infraestructura, vial, educación, salud, saneamiento básico y demás áreas que otorgarán bienestar a todos los cimitarreños. Buenos días, Giovanni Cruz. Excelente mañana. Bendiciones y saludos desde Cajica, Cundinamarca. Gloria García, buenos días. Dios te bendiga. Cate Penilla, buenos días. Desde Bucaramanga. Gracias por la sintonía. A través de Facebook Live, Consolar FM Estéreo, transmitiendo. Sistema informativo. 6.35 minutos, mucha atención. Hoy, más familias cimitarreñas son legalmente propietarias de sus viviendas. La Gobernación de Santander, Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia y la Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde Wilfrán, Fernando Sabogal Yarse, entregaron 50 y tres resoluciones de cesión a título gratuito, lo que garantiza la tranquilidad de quienes habitan estas casas y llevan más de tres décadas esperando. Durante el evento, el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, entregó al mandatario local dos títulos de propiedad institucional, predio para la rama judicial y predio bombero. Gracias al trabajo mancomunado entre el Gobierno Nacional, departamental y local, se generan nuevas condiciones de vida y mejores oportunidades para estos nuevos propietarios. En Solar, 6 de la mañana, 36. Atención, maestros insisten en que la alternancia es inconveniente. Este pasado 24 de marzo de 2021, se convocó un plantón en el Parque García Rovira por parte del Sindicato de Educadores de Santander, CES, junto a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y representantes de docentes de diferentes municipios del Departamento de Santander, para dar a conocer su descontento y rechazo frente al modelo de alternancia que, según ellos, les impone la Secretaría de Educación debido a que pone en riesgo su salud. En otras noticias, ojo, la próxima semana rota el pico y placa. Desde el próximo jueves, primero de abril, habrá nueva rotación del pico y placa en Bucaramanga, esta vez retrocederá, es decir, que la semana iniciará con los dígitos 7 y 8 y terminará con 5 y 6. Andrea Méndez, directora de Tránsito en la Ciudad, explicó que la medida seguirá en el horario habitual, de 6 de la mañana a 8 de la noche durante la semana. Empezamos el lunes con 7 y 8, martes 9 y 0, miércoles 1 y 2, jueves 3 y 4 y viernes 5 y 6. Para el caso de los fines de semana, el 3 de abril, la restricción será para las placas 3 y 4, la rotación irá hasta finales de junio. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. 6.38 minutos, mañana 30 de marzo, inician los pagos del programa Colombia Mayor, mucha atención, adultos que pertenecen al programa Colombia Mayor, el día 30 de marzo, o sea mañana, inician los pagos de este programa y estaría finalizando el 14 de abril, así que por favor, salir a cobrar, a partir de mañana hasta el 14 de abril. Sistema Informativo Buenos días, Noemí Hernández y mi gente de La Fontana, ¿qué tal? Excelente mañana, acompañándoles desde la 107.7 y la web www.solarfm.com.co Más noticias, 6 con 38 minutos. Caída de rocas e inundaciones dejan lluvias en el departamento de Santander. Santander, en la vía nacional a la altura del municipio de San Gil, cayó una gran roca que tuvo la movilidad restringida a un carril la noche del viernes. Santander completó 12 horas con lluvias ininterrumpidas desde la noche del viernes 26 de marzo hasta la mañana del sábado. Las precipitaciones empezaron a causar problemas, especialmente en el municipio de Socorro, en donde colapsó el alcantarillado. Algunas calles se inundaron, lo que produjo el arrastre de vehículos. Dubín Villamizar, de la Defensa Civil del municipio, entregó el reporte producto de un torrencial aguacero. Atendimos inundaciones en viviendas y locales comerciales. Se nos presentó creciente en la quebrada La Guayacana, los crecientes súbitos que se presentaron también en algunos barrios inundados. Las autoridades alertaron a los conductores a tener precaución, especialmente en la vía entre Bucaramanga y Bogotá, a la altura de San Gil, donde se presentó desprendimiento de grandes rocas. Sistema Informativo Sandra Milena Escobar, buenos días, mi gente linda de Cimitarra, desde Ocaya, norte de Santander. Dios te bendiga, Milena. A nuestra gente que también está participando a esta hora desde el Parque Lineal, un cordial saludo a nuestros oyentes de la calle del Bolsillo, en el barrio La Arrocera. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. ¿Ustedes han visto cuando van a ir a tanquear su vehículo que en las estaciones de servicio están los avisos de prohibido tal cosa? Entre ellos el uso del celular. Bueno, para los que no creen que pronto puede ser perjudicial o qué puede ocasionar esto, les voy a contar una historia que sucedió en Guanajuato, México. Un sujeto provocó un incendio en una estación de gasolina por usar su teléfono celular en el momento en que reaprovisionaba su vehículo. El incidente se registró por hacer caso omiso a las indicaciones de no utilizar el teléfono frente al surtidor de combustible por el peligro que representa. El hombre, mientras abastecía su camioneta, llevaba en la mano un móvil, lo que se presume provocó una chispa que, en cuestión de segundos, desencadenó en llamas. El sujeto responsable salió ileso, pero el fuego consumió parte de su vehículo y los bomberos tuvieron que acudir para evitar consecuencias mayores. Las autoridades han reiterado la importancia de evitar el uso de teléfonos en gasolineras para evitar estos accidentes. Sistema informativo. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Seis de la mañana, cuarenta y dos minutos, mucha atención, ciento setenta familias afectadas en Caucasia por el desbordamiento del río Cauca. El corregimiento más afectado es Palomar. También hay cientos de hectáreas de cultivos inundadas en cercanías del área urbana. Debido a las fuertes lluvias en los últimos días, el río Cauca ha incrementado su nivel, ocasionando que se desborde a la altura del municipio de Caucasia, afectando a por lo menos ciento setenta familias, unas inundadas y otras con cientos de cultivos afectados por el agua. El primer sector que ha sufrido el embate del agua es el corregimiento Palomar, donde unas cincuenta familias conformadas por más de doscientas personas están inundadas. Estas personas ya recibieron las primeras ayudas humanitarias por parte de la Alcaldía. Debido a que las lluvias persisten, los organismos de socorro continúan monitoreando el afluente para responder ante cualquier situación mayor. En el área urbana cercana al municipio de Caucasia, sector La Uribe y Paraguay, tienen afectaciones en los cultivos. Algunas parcelas están afectadas. Se habla de un promedio de ciento veinte familias afectadas, indicó Eduard Valencia, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Caucasia. Sistema informativo. Hola Manuel Mauricio Pino Amado, buen día. Señorita Marta, excelente semana de Pascua. Gracias, igualmente, cuídate. Yuricubillos, dice por acá, pero los mismos empleados usan celular cuando uno está tanqueando. Yuricubillos, buenos días, bienvenida, gracias por su aporte. Seis cuarenta y tres minutos, más noticias. Zona rural de Cúcuta en emergencia por lluvias. La zona rural de Cúcuta también se ha visto afectada por las precipitaciones que han caído en los últimos días y que ha causado estragos en cultivos de pan coger. El director de la Unidad del Riesgo de Cúcuta, Uber Plazas, dijo que han tenido afectaciones en los cultivos de arroz, en Puerto León y también en corregimientos vecinos y veredas como consecuencia de estas inundaciones. Indicó que en la actualidad se viene adelantando un monitoreo de las zonas de riesgo y trazando un plan de contingencia con los organismos de socorro para atender de manera oportuna a las personas que puedan resultar ratificadas por las lluvias. Sistema informativo. Buenos días, Jason David Puentes Mora. Bienvenido a las noticias en Solar. Policía Nacional desplegó cincuenta y tres mil unidades en desarrollo del plan Semana Santa Segura y con autocuidado. El director general de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, activó desde Villavicencio el plan Semana Santa Segura y con autocuidado que busca garantizar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos durante la Semana Mayor, así como el cumplimiento de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional dirigidas a evitar una expansión masiva del COVID-19. Son cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y un los uniformados de distintas unidades y especialidades que fueron desplegados en el territorio nacional para ejercer control en las vías nacionales, destinos turísticos, calles, barrios, zonas rurales del país y también desde el aire para velar por el bienestar de los ciudadanos. Quince minutos nos separan de las siete. Mañana 30 de marzo, campaña de donación voluntaria de sangre en el municipio de Cimitarra estará el banco de sangre Higuera Escalante en el parque principal, la unidad móvil de ocho de la mañana a siete de la noche. Mataron a un hombre por defender a su esposa de un atracador en Cartagena. Como Hugo Alfredo Padilla Suárez, de 44 años, fue identificado el hombre asesinado en las últimas horas en una de las calles del sector Los Alcázares del barrio La Consolata, en el sur de Cartagena. El hecho ocurrió cuando la compañera sentimental de la víctima fatal salió a ver unos mariachis que se encontraban tocando en la fiesta de cumpleaños de un vecino. Tras salir a la terraza, la mujer comenzó a grabar al grupo musical con su teléfono celular. En ese momento fue el que aprovechó un sujeto que se encontraba en la calle para abordarla e intimidarla con arma de fuego. Así logró despojarla de su equipo móvil. Acto seguido, una persona que estaba en la residencia de la mujer se percató de lo ocurrido e intentó impedir que el hombre emprendiera la huida lanzándole una bicicleta. El sujeto accionó su arma de fuego en tres oportunidades, pero no logró impactarlo. Luego Hugo Alfredo, quien se encontraba con sus hijos dentro de la casa, salió rápidamente a la terraza tras escuchar los disparos para defender a su compañera sentimental. Se conoció que Padilla Suárez logró agarrar al presunto atracador y empujarlo al suelo con el propósito de evitar su huida. Sin embargo, el delincuente rápidamente desenfundó el revólver propinándole dos disparos en la región abdominal. De acuerdo con los videos captados por una cámara de seguridad, se evidenció que el sujeto huyó con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta boxer en compañía de otro hombre. Hugo Alfredo fue auxiliado por un primo quien lo llevó al CAI de la policía más cercana, donde lograron gestionar una ambulancia para trasladarlo hacia la clínica Madre Bernarda. El hombre de 44 años falleció cuando era intervenido quirúrgicamente en ese centro asistencial. Padilla Suárez dejó dos niños, uno de siete y otro de nueve años. Seis cuarenta y siete minutos. Otras noticias. Mucha atención. Desmantelan red de trata de personas con fines sexuales en Colombia. Durante los operativos, las autoridades reportaron la captura de al menos siete personas involucradas en la trata de personas. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Ijín, en coordinación con Migración Colombia y la Fiscalía General de la Nación, mediante acciones en las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Valledupar y el municipio de Villanueva, en La Guajira, lograron la captura de siete personas señaladas de pertenecer a una organización de delincuencia transnacional dedicada al tráfico de migrantes con fines de explotación sexual. El general Fernando Murillo, director de la Dijín, aseguró que la investigación, que duró aproximadamente 16 meses, inició con un reporte del Grupo de Articulación Operacional de la Policía Judicial de Migración Colombia, en el que se evidenciaba el incremento de ciudadanos extranjeros con falsos permisos especiales de permanencia, conocidos como permisos especiales de permanencia, y otros que eran generados mediante el acceso abusivo a los sistemas informáticos de la entidad. En ese mismo sentido se conoció que fue por ese descubrimiento que investigadores y peritos del Servicio de Investigación Criminal realizaron el rastreo digital de más de 50 códigos, código de respuesta rápida, QR, logrando establecer que dichos códigos eran generados de forma fraudulenta. Sistema informativo. Solar Estéreo 6.49 minutos en los 107.7 Por acá escribió Víctor Manuel Hernández, buenos días Solar FM Estéreo, Dios me los bendiga, feliz día. Yo ya tampoco había visto por acá tu respuesta. Buenos días Solar Estéreo, que Dios te bendiga. ¿Quién más? Por acá oyentes con nosotros, en la sintonía de las noticias a través de Facebook Live. Fabiola Gladys, Patiño Jaramillo, buenos días. Oyentes con Solar FM Estéreo, 107.7. Gildardo Prada, bendiciones desde Garzón Huila. Un abrazo de Eugenio Andrade, Dios te bendiga. Oyentes que estaban con nosotros desde hace rato, no sé por qué no me aparecen cuando ingreso. El saludito para Carlos Rodolfo Hernández Zambrano, desde Puente Nacional. Buenos días, ¿cómo estás? El saludo también para Marina en Pueblo Viejo, reportándose a esta hora con nosotros. Marta Almeida Anderson Grajales, hola. Por acá nos envía una canción, La Ley del Amor. Oyentes con Solar Estéreo, 107.7. Y en este momento con la transmisión de este Facebook Live. La seis cincuenta. Sistema informativo. Hola, Ángela Torres, volviste y ¿qué crees? Que con un café me vas a comprar. Un abracito, pérdida totalmente del restaurante Sama Carrera Quinta. Bienvenida. Pareja de esposos, abusaba de sus cinco hijos entre cinco y diez años. Sucedió en Bello, Antioquia. Las dos personas fueron capturadas por las autoridades y sindicadas de varios delitos. Por los delitos de incesto, acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, inducción a la prostitución y violencia intrafamiliar, deberá responder una pareja de esposos que abusó sexualmente de sus cinco hijos menores de edad. Luego de seis meses de investigación, la Policía y la Fiscalía reunieron material probatorio que da cuenta de múltiples vejámenes a los que fueron sometidos los niños entre los cinco y diez años. Se pudo determinar que los abusos se habrían cometido entre el 2013 y el 2019 en el barrio La Maruchenga, en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Al rechazar las actuaciones de los padres, el comandante de la Policía Metropolitana General, Pablo Ferney Ruiz, explicó que en medio del trabajo investigativo se hicieron varias entrevistas en las que se conocieron las torturas generadas por la pareja hacia los hijos. El oficial explicó que en coordinación con especialistas de psicología forense, se entrevistó a las víctimas y con todo el recaudo del material probatorio, se logra la captura de estas personas, si es que se les puede llamar así. El general Ruiz aseguró que funcionarios de inteligencia continúan en la zona, pues se tienen indicios de situaciones similares en el mismo sector. Según las investigaciones y los testimonios, los niños que ahora están bajo la protección del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, también eran obligados a sostener relaciones sexuales con otras personas. De no acceder, eran amenazados con restringirles los alimentos e incluso quitarles la vida. El comandante de la Policía Metropolitana explicó que se avanza en la indagación para identificar a más victimarios en este caso, que ha generado rechazo en el departamento. Solar 107.7 Las noticias en la Comunidad Informa 652. Más de 50 familias afectadas por fuertes lluvias en Dagua Valle. En esta localidad, Valle Caucana, se han registrado inundaciones en cuatro barrios. Las fuertes lluvias que se han registrado en algunas zonas del valle han generado afectaciones en este municipio. Las autoridades del departamento han entregado un balance preliminar de las emergencias, en el que dieron a conocer que 57 familias han resultado afectadas por las precipitaciones. En Dagua, donde también seis viviendas quedaron destruidas por la creciente súbita de una quebrada. Mañana 30 de marzo inicia el pago del programa Colombia Mayor. Hasta el día 14 de abril, los adultos mayores que pertenecen al programa pueden acercarse a recibir su respectivo pago. Mañana 30 de marzo, Colombia Mayor inicia sus pagos. Sistema informativo En temporada de lluvias, evite botar escombros y basura a la calle. Estos pueden caer a las alcantarillas y provocar inundaciones. Prevenir es tarea de todos. Sistema informativo 6.53, más noticias, mucha tensión. Vendaval destruyó techos de casas y arrastró cultivos en Tierra Alta, Córdoba. Los organismos de socorro evalúan los daños ocasionados por un fuerte vendaval acompañado de intensas lluvias que dejó averías en techos de muchas casas, cultivos de plátanos arrasados y afectaciones en las redes eléctricas. Los fuertes vientos tomaron más fuerza en algunos sectores del perímetro urbano y en las veredas Nueva Platanera, Nuevo Tai, Los Pollos, Las Brisas. Se desconoce el número de casas que resultaron con averías y la cantidad de hectáreas de pancoger arrasadas por el vendaval que además dejó en la quiebra a muchas familias. 6.54, emergencia por inundaciones y caídas de árboles también se presentaron en Cali. Las autoridades y los bomberos atendieron varias inundaciones en vías del sur de la ciudad de Cali que se generó por fuerte aguacero presentado en la tarde del sábado. Uno de los corredores más afectados fue el de la Carrera 80 con calle 13. Además, se registraron inundaciones en vías de zona de ladera sin afectaciones en viviendas y los bomberos fueron alertados por el desplome del techo de una casa en el sector de Polvorines. El desprendimiento también de un canal de aguas residuales ubicado en la calle Quinta y Sexta del barrio Capri. Solar 107.7 con la información de hoy lunes 29 de marzo. Gracias a todas las personas que llegaron a la sintonía y permanecieron con nosotros. No olviden que todavía está el COVID-19 entre nosotros. Hay que evitar las reuniones sociales. Recuerda que hay personas asintomáticas de COVID-19 que pueden propagar el virus. No olviden los asintomáticos. Las 6.55 mañana 30 de marzo. Campaña de donación voluntaria de sangre en el Banco de Sangre Higuera Escalante que se ubicará con la unidad móvil en el parque principal de 8 de la mañana a 7 de la noche. Es el mejor regalo que puedes dar. La oportunidad de vivir a otras personas. Dona sangre. Dona vida. Sistema informativo. Mañana inician los pagos del programa Colombia Mayor hasta el 14 de abril en el municipio de Cimitarra. Tenerlo en cuenta y pasar la voz. 6.56 minutos. Hoy lunes. Recuerden que el carro recolector de basuras estará pasando por el sector del centro hasta la avenida La Paz. Hoy lunes por el sector del centro y la avenida La Paz. Mañana martes del Alfonso López hacia allá. Cada quien ya conoce el sector por el cual pasa el carro, en qué día y el horario es el nocturno. Por favor, a las personas que trabajan con el reciclaje del municipio, una vez más, encarecidamente les pedimos, no dañen las bolsas cuando van a sacar lo que a ustedes les sirve para reciclar, por favor. No dañen las bolsas, no rieguen la basura. En un sector, en la semana anterior, cuando no había energía, ¿se acuerdan que fue el jueves? Me parece que estuvimos sin energía por el sector del centro. Bueno, estando esperando que llegara este, el servicio de la energía, pudimos observar que por este mismo sector, por la carrera cuarta, entre calles séptima y octava, pasan los recicladores hasta tres veces. O sea, pasa uno, por ahí a la media hora pasa otro y a la hora otro, todos revisando la misma bolsa y entonces en este chalequeo de las bolsas las dejan abiertas, incluso dejan basura por fuera y esto es lo que tiene descontento a la comunidad, que en algunos sectores donde se dejan estas bolsas abiertas vienen los perros antes de que pase el carro recolector y la basura queda ahí, en ese punto. Por favor, tener en cuenta, amarren la bolsita, pónganse de acuerdo con los demás recicladores a qué sectores pueden pasar para que abre y cierre la bolsa y muchas veces dejan la basura por fuera. Son cosas que se están viendo en el municipio de Cimitarra, el cambio de horario se hizo con el objetivo de no encontrar basuras, de que los animales no hagan tanto desorden, pero resulta que los recicladores también están como en este punto de dejar la basura por fuera. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, excelente comienzo de Semana Santa que inició ayer domingo 28 con el Domingo de Ramos. Un abrazo, mañana será otro día y aquí estaré con ustedes con más noticias de 6 a 7 con la voluntad de Dios. Bendiciones. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado la Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK 88, 107.7, Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Solar FM Estéreo. Solar FM Estéreo. Solar FM Estéreo.